Si vos te vas La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas Mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas No te vayas, vida mía Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Para contarnos Para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi amor, si vos te acuerdes Yo por mi parte Gracias Gracias Gracias